Y ahora, debajo de la higuera, un momento para alimentar tu alma, con el pastor Elías Santana. Dios te bendiga y te guarde. ¿Has oído la frase que dice, todas las fechas llegan? Mi amigo, hay personas que han puesto fechas para 50 años, y ¿sabes qué? Esa fecha llega. No importa la fecha que pongas. Si la pusiste, va a llegar. Pues hay una fecha, pero no en tu agenda. Al menos, yo sé que está en tu agenda, pero no sabemos exactamente cuándo es. Pero hay una fecha que está en la agenda de Dios. Y esa fecha es la más trascendental, histórica, especial, maravillosa, poderosa, de todas las fechas que han habido en esta tierra. Porque esa fecha iniciará un nuevo reino, un nuevo comienzo. Un nuevo mundo, una nueva vida, para todos los seres humanos, sean los que estén muertos o los que estemos vivos, cuando llegue esa fecha. Y cuál fecha es, mi amigo, esa fecha es la segunda venida de Cristo. ¿Por qué la segunda, y no la tercera o la cuarta? La segunda, porque ya la primera, Cristo vino, como un bebé, nació del vientre de María, murió, se crió en Nazaret, hijo de José el carpintero, y a los 30 años inició su ministerio, llamando a los hombres, haciendo milagros, convirtiendo el agua en vino, calmando la tormenta en vino, calmando la tormenta en el mar, muriendo en una cruz, con doce discípulos alrededor, y así comenzó su iglesia. Y se fue al cielo, pero antes de irse al cielo dijo, volveré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mi amigo, tú que me oyes, prepárate, porque la fecha del segundo advenimiento de Jesús está a la vuelta de la esquina. En el libro de Joel, en el capítulo 1, verso 15, dice, ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Aquí aparece esa frase, categórica de la Biblia, el día de Jehová. El día de Jehová es ese día abrazador, donde Cristo vendrá a buscar a todos aquellos que estén de su lado. ¿Qué estás esperando para ponerte del lado de Jesús? ¿Qué estás esperando para ponerte en el camino de Dios? ¿Qué estás esperando para ponerte en el grupo de los redimidos que seremos llevados ese día al reino de los cielos? ¿Cuándo será ese día, pastor? Bueno, mi amigo, yo no sé la fecha. Solo Dios la sabe. Sin embargo, Él nos ha enviado cientos de señales que nos indican que ya esa fecha está llegando. Y por eso yo simplemente te lo estoy recordando. Cercano está el día de Jehová.